Dice aquí Doña María, también desde Venezuela, Pastor Otoniel, quisiera saber cómo debo de hacer para cubrirme, es que no explica si está hablando de cubrirse directamente así con algo o cubrirse espiritualmente cuando va a orar por un enfermo. Yo creo que en realidad una persona cuando va a hacer cualquier oración, no, bueno, déjame pensar, déjame cómo lo tocamos, porque puede ser que la persona tenga miedo a que habla de cubrirse porque también está la teoría de que si tú no estás bien preparado, cualquier cosa que está en la otra persona se te pega o se te puede pegar, es como esto que en las iglesias se nos decía que el demonio se le puede meter a cualquiera que no esté orando mientras están sacando un demonio, así que puede ser quizás que tenga una referencia a eso de ella que pueda pensar que tiene algún temor porque vaya a recibir o el espíritu que está allí o puede ser esa dimensión, si es eso, realmente no debería tener ningún temor, porque nosotros tenemos que ir en la autoridad de Dios, en la autoridad del nombre de Jesús, en la autoridad de la palabra, creo que si vamos a hablar de cubrirnos, creo que antes de ir a hacer cualquier oración por cualquier persona, tiene que haber un convencimiento personal y a través del Espíritu Santo y a través del conocimiento y la revelación de la palabra donde vamos con una seguridad y con una certeza en que Dios responde a nuestras oraciones. Creo que una persona cuando va a ir a orar por alguien ya debe estar preparado para hacerlo, debe estar convencido y algo importante es el hecho de que en realidad yo creo que el cristiano no tiene que tener esa preparación en el sentido de que yo no tengo que pasar por un rito para orar por alguien en el día de hoy, si alguien llega aquí, me levanto, oramos, es como si interrumpiéramos aquí esto y oramos por la persona, ¿me explico? O sea que no, no, a veces hay personas que piensan que tienen que pasar por un proceso para prepararse, para que el milagro ocurra, como también pasa a las personas que piensan que tienen que prepararse para hablar en otras lenguas, que tiene que haber un ambiente, tiene que haber una música, todo eso es bonito, si lo puedo preparar, excelente, pero la realidad es que el cristiano tiene que estar listo, dispuesto, preparado en todo tiempo, en todo momento, con la confianza y la seguridad en el poder de Dios de que la obra se va a hacer. Hola, hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que puedas estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo, no queremos que te pierdas la oportunidad de estar conectado a la palabra de Dios a través de los mensajes que tenemos aquí en nuestro canal, así que suscríbete.